saluden a la cámara acá que ya son famosos está lloviznando si amanecieron los cerros hoy miren súper nevados ayer se habían lavado bastante porque como llovió todo el día bueno la lluvia lava la nieve como ya saben un nuevo día en el que hay sol pero que está bastante nublado y les quiero mostrar lo que está empezando a pasar acá además de que no empezó a poner el machimbre empezó a nevar muy poquito está cayendo muy poquita nieve pero empezó a nevar los cerros amanecieron todos nevados ahí les voy a mostrar pero no pensábamos que iba a nevar un poquito acá sin embargo lo está haciendo no sé si va a seguir porque realmente es muy poquita la nieve que está cayendo pero bueno vamos a ver cómo sigue el día y amanecieron los cerros hoy miren súper nevados ayer se habían lavado bastante porque como llovió todo el día bueno la lluvia lava la nieve como ya saben y quedaron prácticamente sin nieve apenitas en la punta tenían y hoy amanecieron todos nevados y se esperan nevadas así que vamos a ver qué pasa como está el clima hoy del 1 al 10 cuánto frío hace según vos menos uno de térmica el viento de éste la brisa está fría fría helada yo estoy 50 50 sí y tengo los dedos como congeladitos pero hay sol un solcito eso es lo bueno miren lo que es ese ese paisaje una belleza un cerro ahí pero está lleno de nieve vamos a seguir por la otra bueno ya vamos la mitad del machimbrado la mitad del techo estamos poniendo el patagónico miren ahí les voy a mostrar ahí está Hernán allá arriba terminando de poner el patagónico para que no se moje el machimbre ahí va y así quedó todo machimbrado en la primer mitad del techo del salón ya son las 7 se está ocultando el sol está empezando a refrescar bastante porque cuando se oculta el sol miren cómo quedó esto qué belleza qué les parece les gusta el color que le dimos bueno mañana seguramente se terminará la otra parte bueno listo el techo ya pusieron todo el machimbre están colocando lo último que queda de patagónico y así queda terminado solo falta una tablita ahí en el medio que hay que cortar que es más finita machimbre digamos y ya estamos ya estamos así quedó nuestro techo del salón de la pastelería y hostería dulces momentos qué les parece comenten todo lo que quieran y bueno muchas gracias por estar siempre en todos los vídeos acompañándonos con sus buenos deseos les mando besos a todos nos vemos en el próximo vídeo